Hola amigos, acompáñanos a crear un delicioso momento para consentirte a ti y a tus seres queridos. Necesitaremos dos jitomates medianos. La cantidad de chiles es al gusto, aquí estoy usando cuatro chiles de árbol, sal y un diente de ajo. En la descripción de abajo está el enlace a la receta escrita. Comienza asando los vegetales por todos sus lados cuidando de que no se quemen. Una vez listos, colócalos en un poco de agua para detener la cocción. Aquí vamos a usar un molcajete. Muele la sal, el ajo, los chiles y finalmente los jitomates. Si no tienes molcajete, puedes moler durante unos segundos todos los ingredientes en la licuadora o en un procesador. Como verás, es una receta muy fácil de preparar, ideal para acompañar desayunos, platillos o para una botana. Y recuerda, incluir en tu día un delicioso momento. Hasta luego amigos. La receta es hora! ¡Chile! Suedera Taño Pero Gracias por ver el video.